Durante el año 2015 solo Baleares superó a Castilla-La Mancha en tasa de actividad emprendedora. La de nuestra región fue de un 7,29%. Siempre hemos estado por debajo de la media nacional, pero desde el año 2013 la región de Castilla-La Mancha la tasa de actividad emprendedora está creciendo y en este último año hemos superado la media del país. Un 6,8% de los encuestados en la región quiere crear una empresa los próximos tres años. También ahí superamos la media nacional y las iniciativas consolidadas han subido un 15%. El perfil del emprendedor, mujer de 42 años y con estudios primarios. La principal motivación, mejorar económicamente. Hoy, con respecto al año pasado, los emprendedores piensan que hay muchas más oportunidades para emprender. Pero además... Baja también el número de emprendedores que deciden emprender por necesidad, por falta de oportunidades de empleo. Eso apunta a que crece el emprendimiento, pero apunta también a que, como decía anteriormente, hay una recuperación en el empleo. La consejera de Empleo ha recordado que este miércoles el presidente de la región firmará con los agentes sociales el plan de autoempleo que tendrá efecto retroactivo. De hecho, hasta el día 20, todas las empresas creadas desde septiembre del 2014 hasta ahora pueden solicitar la línea de ayudas. Patricia Franco también recuerda que el Plan Adelante ya ha ayudado a 333 empresas y que la línea Adelántate puede hacer que los emprendedores no tengan que pedir ayuda financiera a familiares y amigos, como hacen hasta en un 90% de los casos.